Hola, mi pequeña estrella. Si estás viendo esto, es que me queda poco tiempo. Necesito que me ayudes, Iria. Aún podemos estar juntos. Una larga historia, debes ser final. Cuéntame otra vez la vida de la ciudad. Focos que deslumbran, vino para dos. Los años ochenta se olvidaron de un dios. Papá, echo de menos ver películas contigo. O ir a tus grabaciones. Mi mamá nunca me dejó. Vuelve a casa. Hay tantas cosas que quiero contar. Recuperar el tiempo perdido. Papá. Encontré el diario de mamá. Ella... No puede ser. Que quien amas te traicione, es difícil de creer. Mamá no es así. Tienes que despertar. Estás lista. No sé si es algo que quiero recordar. Ay, si quieres aquí, aquí. Ay, si tú quieres volar. Si quieres que sea en mi cama. Pues en mi cama será. Ah, 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 ah CC por Antarctica Films Argentina